Estamos con Gustavo Fernández, acá en Cusco. Gustavo, dinos, ¿qué proyecto tienes? Bueno, el próximo martes 8 de mayo voy a inaugurar una muestra que se llama Transfusión, junto con Alfredo Velarde, Mariscal, y una banda de rock local que se llama la Jenkins Warlocks Typical Band. Y el proyecto es un poco, la parte mía del proyecto son ilustraciones y arte para el disco. Es mi colección anterior que estuvo presentada aquí en Coricancha el mes pasado. ¿Cómo se llamaba tu muestra anterior? Gustavo Fernández presenta a la Jenkins Warlocks Typical Band. Ah, ya, interesante. Y junto con el catálogo de la exposición venía adjunto el CD de la banda, lo regalábamos junto con el catálogo. Y ahora todavía tengo el link para descargarlo porque se nos agotaron los discos. Dinos, ¿cómo ven la movida cultural acá en Cusco? Bueno, para empezar hay un montón de artistas con propuestas nuevas, alternativas y novedosas, un poco zafadas del mercado local cusqueño, turístico. Tenemos artistas con obras plásticas interesantes y diversas, que van desde artes plásticas hasta audiovisuales y hay propuestas muy interesantes. ¿Qué otro proyecto tienes quizás para fines de año o el otro año quizás? Bueno, tengo que trabajar todavía en el producto neto del disco de la banda amiga esta de la Jenkins Warlocks Typical Band. Y en julio lanzamos el disco con el íntegro de toda la colección de ilustraciones para sus temas y la estética general del concierto. Todo concepto art rock integral con la banda. Bueno, para nosotros Gustavo Fernández para el Circuito de Arte. Gracias Gustavos y saludos a Alfredo Moriscal Velarde y que éxitos en su proyecto. Muchas gracias.